Un vehículo menor sufrió un incendio alrededor de las 2 de la mañana, en el kilómetro 2 a la altura de la empresa Redes Quellón, Camino Antiguo. En el lugar trabajó personal de bomberos y carabineros, quienes al llegar al lugar del siniestro, el vehículo ardía completamente, resultando con pérdida total. Vecinos se percataron del fuego, reaccionando en forma inmediata con mangueras domiciliarias y con el miedo de la propagación hacia una casa habitación, que se encontraba cerca del siniestro vehicular. Nosotros veníamos llegando del trabajo a esa hora y vimos que había humo, pero después cuando nos acercamos más, realmente pensamos que era la casa. Y dimos la vuelta rápido para el otro lado del camino y era el vehículo que ya estaba prendido entero ya. Nosotros nos asustamos pensando que podía ser la casa y vimos que había el vehículo y mi marido vino con una manguera y apagó el fuego. Pero nosotros nos asustamos mucho, lamentablemente por la persona que quemó el vehículo, porque igual el vehículo es nuevo y lamentablemente eso. Al llegar al lugar nos encontramos con un vehículo menor que estaba ardiendo ya prácticamente su totalidad. La unidad de la tercera compañía, la cual fue despachada, trabajó en el control de la extinción del fuego en su totalidad de este vehículo. En un principio hubo riesgo de propagación a la estructura, lo cual fue disminuido, ya que el vehículo se encontraba muy cercano a la estructura. Y finalmente se controla esta emergencia, ¿cierto? Eso de las 2.30 de la madrugada. El vehículo era de propiedad de una persona oriunda de la ciudad de Angol y trabaja por varios meses en la ciudad de Quillón, en una empresa de seguridad. Las causas del incendio de este vehículo son investigadas por el personal de estudios técnicos de bomberos. El vehículo resultó con pérdida total y no cuenta con seguros adicionales. Gracias. 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 Gracias.